La Hacienda employee watia, PendermaENT, Mundo de Tampadera En esta formación de los y yo no ha amanteo ma datura katira la cancuna tobenicu nina chinu nina baju nita tucuma isaia trakache tonyo un dio de hendia hondo quara mañibi tahan davara ma animana y kanya kukutu nina mañahara la vida de Israel. El nombre es la vida de Israel, cuando se reconoce. En realidad, este es el nombre de los padres El nombre es Alejandro y el nombre es Dios. Cuando se haccionado nuestro sections, que puede ser una profunda del Señor del Jesucristo. Cuando venían los judíos, los que estaban en el mundo, no estaban en el mundo. No estaban en la vida de los judíos. Pero no estaban en el mundo de la iglesia. No estaban en el mundo de los judíos. No estaban en el mundo de los judíos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.